Estamos en vivo. ¡Hola! Es viernes, el cuerpo lo sabe. Aquí feliz de estar de regreso a la... se podría decir normalidad, pero bueno, aquí es normal, ¿verdad? Y voy a compartir una historia. ¿Cómo comencé yo con Tom Ferry? Que le debo mucho y soy agradecido y es extraordinario. Y bueno, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Voy a estar hablando, por supuesto, en español. Sí, voy a estar hablando en español. Voy a compartir los números del Valle del Antílope de septiembre que ya están cambiando y están cambiando para mejor para los buyers, para los compradores. Voy a hablar sobre cuál es el cambio más grande que está pasando ahorita en el negocio y en el mercado que se habló justamente en la conferencia de Tom Ferry, en el Summit. Solamente acabo de regresar de allá, de Dallas. El cambio más grande. Y después de eso, por fin, ya oficialmente, después de una semana, el libro Vivir América en Abundancia ya está en 50 países. Ya hay 5 países que lo han ordenado. Aquí en California, en Estados Unidos, ya hay como 5 estados que lo han ordenado. Ahora, a esperar. Estoy súper impaciente para saber los reviews y saber qué va a decir la gente. ¿Qué les parece de verdad después de comprarle la moción? Miren, aquí está el libro. Mi primera copia oficial física en mis manos mía. Que me lo va a leer y voy a chequear. A ver si hay un error que se pasó, ¿verdad? Y bueno, este, ¿cómo les decía? Tom Ferry, el Summit. Se acaba de pasar después de dos años sin tener convención. Después de dos años con la pandemia y todo eso. ¡Wow! Mira, yo miro para atrás. Gracias a este señor y a mi coach, Aaron Cuja, que es con Tom Ferry. Y bueno, por supuesto, todo lo que uno hace gracias a Melanie. Por supuesto que Melanie sin Melanie no estuviese haciendo lo que estoy haciendo ahorita. No pudiera irme a tres convenciones seguidas, back to back, como dicen. Para aprender y saber más y enterrarme directamente con la gente que está viendo todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos y en el mundo de los negocios sobre bienes raíces y el mercado en general, préstamos. Cómo las cosas están cambiando. Les digo de una vez, Tom Ferry, mira, Tom Ferry vino aquí a la ciudad de Lancaster, al lado de Panda, donde yo estoy ahorita trabajando. Y cuando, wow, después que el mercado se cayó, como en el 2010 creo que fue yo eso, y yo estaba trabajando en Wells Fargo en esa época. Y me acuerdo que en Wells Fargo la gerente me decía, mira, Carlos, tienes que ir a conocer gente y promover Wells Fargo allá afuera e ir a los eventos, que siempre hay eventos, ¿no? Se llama aquí en inglés los trades, las asociaciones. Y yo, ay, qué fastidio, ir a eventos. Pero bueno, también yo voy y así me comunico y conozco a los agentes. Pero bueno, lo importante fue que ese día el mismo Tom Ferry vino aquí, porque él estaba comenzando con su compañía como coach. Se había separado de su papá, que siempre trabajó con su papá por años. Su papá se llama Mike Ferry. Su papá es un coach de bienes raíces de muchos años. Y él se independizó, pues. Y cuando yo lo vi, me abrió la mente. Y yo dije, ¿cómo es posible que esto yo no lo conocía antes? ¿Cómo es posible que yo no había visto gente que hacía ese tipo de cosas antes? Solamente había leído un par de libros, como Papá Rico, Papá Pobre, de Robert Kiyosaki. Pero sabía que había gente especialista que se encargaban y dedicaban a mejorarte a ti, a hacer tu negocio mejor. Como un coach de bienes raíces, un coach de préstamos. Y bueno, aparte de eso, ellos hacen sus videos y sus clases a veces, algunas veces gratis. Mientras uno sabe si quiere hacer o no y comprometerse a agarrar el coach. Bueno, me tardó 6, 7 años después que empecé a seguir a Tom Ferry e ir a los summits, a las convenciones, para ser mi miembro del equipo que recibe coaching. Y tuve la fortuna de agarrar a mi coach, que es Aaron Cuja. Extraordinario. Y lo más importante, el coach. ¿Por qué Tom Ferry? ¿Por qué ir a las asociaciones? ¿Por qué ir a conferencias, a convenciones? Por cierto, a mí no me pagan por ir a esas convenciones, a esas conferencias. Yo pago, yo pago el ticket para ir, yo pago el hotel, yo pago el avión, eso lo hago yo de mis propios fondos. Ese es parte de mi 10% que yo invierto en mí mismo de aprendizaje para mejorar el negocio y para mejorarme a mí, para poder ayudar a ustedes mucho mejor. Y bueno, eso ha sido una bendición. Yo cuando hice ese coaching con Tom Ferry, al principio uno está así como pensándolo, porque es dinero todos los meses, como un pago de un carro o algo así. Pero después te das cuenta que definitivamente los vale. Y hoy, después de 3, 4 años que hice la primera vez el coaching, vi la diferencia así grande. Hice prácticamente todo lo que tenía pensado hacer. Comenzar el negocio propio, abrir la oficina propia, crecer el negocio de una manera orgánica, que se pueda mantener, entre comillas, solo. Claro, yo tengo que producir y trabajar, ¿no? Y wow, logré muchas cosas gracias a eso. Entonces yo se los recomiendo a todo el mundo. Así que ya saben, Tom Ferry la verdad que es fantástico. Lo más importante, el cambio más grande que viene o que está pasando ahorita en este negocio me es raíz. Y también en préstamo, es que las compañías grandes, un Zillow, un Redfin, un Open Doors, quieren adueñarse o quieren apropiarse del negocio completamente. Al principio era una ayuda y una herramienta para los agentes de bienes raíces. Pero ahora resulta que ellos son competencia. Ellos quieren quedarse con el negocio. Ellos están comprando casas, están acumulando las casas, las están guardando. Ellos están comprando las casas incluso sin cobrarle comisión a los agentes. Y ellos antes pagaban un referral fee si la gente compraba o vendía la casa. Ahora si el referral fee ya no lo van a pagar. Entonces lo que está pasando es que las comisiones se están reduciendo y hay mucho más competencia. Y hay mucho menos inventario. Entonces eso obviamente va a traer, como se dice en inglés, un disruption en el mercado. Un mercado distinto, distinto. Entonces si usted no se actualizó y usted no es una persona mejor o un agente mejor o un lender o un prestamista de casa mejor o lo que era antes. Si no se prepara, si no va a estas convenciones, si no se reduella con la gente que sabe lo que está haciendo. Yo estuve en estas tres convenciones que fui, todo el tiempo me reuní con gente que gana más de un millón de dólares al año. Y es normal. Y wow, y uno ve lo que están haciendo y uno ve cómo se puede hacer. Es increíble. Entonces yo definitivamente recomiendo eso. Independientemente de quién siga, si es Tom Ferry o Mike Ferry o Brian Buffini o cualquier compañía de coaching o de préstamos o de real estate. Haga algo y conéctese con gente que está en otro nivel mejor y superior al suyo para que usted pueda crecer y mejorar. Y así poder compartir y contribuir y dar valor a los demás. Entonces el cambio más grande es ese en la comisión, en los clientes y el negocio. Que sencillamente el negocio va a estar más dominado por los grandes. Entonces los pequeños, si no evolucionamos y no crecemos. Van a morir. Lo otro importantísimo. Los números del Valle del Antílope. En el Valle del Antílope ya empezamos a ver una diferencia en el inventario de septiembre. Creció 15 por ciento. Y los precios de las ventas de casa promedio se ajustaron un 3 por ciento. Eso no quiere decir que el mercado se va a caer. Eso no quiere decir que el mercado está cambiando drásticamente. Pero está mostrando señales de que se está cansando. Y eso le sumamos el aumento de los intereses que en las últimas 2 o 3 semanas ha subido medio punto. Ya empezamos a ver que en unos 6 o 3 meses ese inventario va a subir más. O sea, los buyers van a tener mejores oportunidades, los compradores. Para terminar, por cierto. Una cosa importante de ir a estos eventos y ver desde el punto de vista de la gente que está en otro nivel, más allá. Que sabe lo que va a pasar. Y es todas las convenciones que yo he oído, ellos dicen algo que puede pasar o no va a pasar. Y es una realidad, es un hecho y así pasa. Recuerdo que hace dos años decían, el mercado está fantásticamente bien. No se espera ningún cambio grande. Compren casa, pero ahorren dinero porque uno nunca sabe que puede pasar. Y puede pasar un cambio brusco. Y boom, pareciera que lo hubiesen sabido, vino la pandemia. Si usted no tenía reservas, ahí hubo un problema, una situación incómoda. Ahora la voz es, el mercado va a seguir creciendo, pero va a crecer moderadamente. No como ha venido en 20, 30 por ciento al año. Va a subir 5, 7 por ciento. Ese es el pronóstico, pero va a seguir subiendo por los próximos 3, 5 años. Entonces ahora la orden y la voz es, compren propiedades. Hay que comprar bienes raíces en este momento. Todavía es buen momento. La inflación va a hacer que esas casas suban de valor. No porque valgan más, es porque el dólar vale menos. Y me sorprendió que en estas tres convenciones solamente tres personas hablaron de cripto o blockchain. O cadena online de monedas digitales. De los tres, todos fueron positivos. El presidente de United Hustle Mortgage. Extraordinario. Va a cambiar el mercado. Y Gary Vee. Si no conoce Gary Vee, hágale Google. Una persona que influencia a todo el mundo y cambia todo. Y el otro fue Tom Ferry. Pero Tom Ferry no dijo nada ni positivo ni negativo. Solamente dijo él que él preferiría comprar bienes raíces porque es lo que domina. Y yo entiendo. Yo prefiero comprar los dos. Y ese es el plan. Vamos a seguir comprando propiedades y seguir ahorrando ese 5% de monedas digitales. Y bueno, para terminar, los cambios. Ah, ya hablé de los números. Bueno, ahora voy a tratar de hacer un cuento que les voy a contar todo el tiempo. Cuando haga los viernes. El viernes, el cuerpo lo sabe. Porque es un poquito más divertido. Voy a tratar de hacer un chiste a lo mejor. Por cierto, hablando de chiste. Conocí un montón de gente en esta convención y todo el mundo extraordinario. Ayer viernes tuve la fortuna, sin saberlo, de sentarme al lado de un grupo extraordinario de Houston, Texas. Le mando un saludo. A ellos no están viendo esto porque no hablan inglés, no hablan español. Houston, Texas. A Cameron, a Pamela y a Claudia. Extraordinario. Felices. Me invitaron a almorzar. Y comimos y oramos antes de comer. Con una sonrisa en la cara. Qué maravilloso salir y conocer gente así. Nada más que por eso yo lo volvería a hacer. Pero bueno, ahora no hay más convención sino hasta el año que viene. En julio, agosto. Ahora vamos a dedicarnos a correr el negocio. Y vamos a darle con todo lo que aprendimos con el coach. El business plan. Cerrar 150 unidades. Ayudar a 150 familias a hacerse dueños de casa. O con un pérdamo de refinanciamiento. De aquí a diciembre del año que viene. Y crecer los números y poder ayudar más. Y el libro, ya saben, por favor, ayúdenme si no lo han comprado. Si hablan español y quieren aprender cómo se puede mejorar. ¿Por qué el libro? Porque el libro, mira, le va a dar una historia. De cómo usted puede subir a ese nivel de abundancia en Estados Unidos. Pero también puede ser en otros países. No tiene que ser Estados Unidos. Así que bueno, los dejo. Ahí se acabó por ahora. Saludos a todos. Y gracias por estar pendiente. Bendiciones. Recuerden que los amo. Son maravillosos. Ahí está con los niños. Sebastián, ven acá. Sebastián, ven acá. Después de casi cinco días de inverno. Mira, dile hola a todo el mundo. Hola. Ahorita vamos a buscar a tu hermanita. Bueno, mis amores. Chao, pues los amo. Bye bye.